Hola amigos, soy Sandra Melizábal, catadora y caficultora de Villarrica. En estos momentos me encuentro en la Casa del Café Peruano, un lugar maravilloso donde ustedes van a poder encontrar más de 25 marcas de café de los diferentes valles cafetaleros del Perú. Lo más importante que tiene la Casa del Café Peruano es que trabaja el tema de trazabilidad, todo lo que está detrás de una taza de café, respetando al caficultor como uno de sus bastiones para poder seguir adelante. Lo interesante que tiene la Casa del Café es que todas las semanas trabaja con uno de los cafés de uno de los caficultores, dando a conocer no solamente la marca del café, sino también las bondades de este producto maravilloso que cada año nos está dando más resultados dentro de la economía peruana. Y siendo un producto alternativo al cultivo de la coca, estamos aperturando más locales en diferentes puntos de nuestro país. Queridos amigos, quiero mandarles un fuerte saludo desde la Casa del Café Peruano hacia nuestros amigos de TV Amazonía Noticias de la Gaceta Ucayalina. Gracias por tenernos dentro de sus hogares y no se olviden, consuman café peruano porque contribuyen al desarrollo sostenible de una familia peruana.